A one, two, three, four Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día regresar Vaya que me encuentre lejos en la tierra donde nací La llevo en mi corazón y no la aparto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida sé que muy pronto estaré Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día regresar Tuve que negar mi patria, buscad un porvenir Vine cargado de sueños, pero murieron aquí No era como yo pensaba, ni como lo imaginé Mi gente es muy diferente y hoy quiero volver Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día regresar Gachimbo, gachimbo, gachimbo ¡Vamos, dos! Gachimbo ¿Dónde acordar? Machete, machete, machete Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día regresar Aunque me encuentre en el bosque de la tierra donde nací La llevo en mi corazón y no la aparto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida se quemo y progresaré Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de un día regresar Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Dame, gachimbo, gachimbo, gachimbo Y todo el mundo Comandante Aire, baile Machete, machete, machete Gachimbo, gachimbo, gachimbo Recógelo, Ramón Señores, espero que se siente esa alegría Gachimbo, gachimbo, gachimbo ¡Apavol! ¡Me siguen, chau! ¡Gachimbo, gachimbo! ¡Gachimbo!